Paula Granados, feliz día. Usted se encuentra con el secretario de salud, el doctor Alejandro Gómez. Sí, señor Jenner, muy buenos días. Mire, recordemos que Bogotá amanece con una ocupación de camas UCI del 85.2%. Ayer fue la cifra más alta en la pandemia en el país, 420 muertos. Secretario, buenos días. En directo para Red Más Noticias, cuéntenos cómo inician las medidas a partir de hoy para Bogotá. Secretario, buenos días. Estamos en directo. Buenos días. Gracias por su presencia hoy en la Secretaría Distrital de Salud. Queremos compartirles la situación de la ciudad, como ha sido costumbre en nuestra administración, hacer una política de datos abiertos. Y por eso tenemos una información que creo que ilustra las decisiones que hemos venido tomando. Dame la siguiente. Estas son las curvas de presentación de los casos positivos de COVID en la ciudad. Y destacamos los tres picos que hemos tenido. El pico que tuvimos el año pasado, alrededor del mes de julio. El pico que tuvimos en diciembre y enero de este año. Y el pico que estamos teniendo en este momento. Gráficamente, ustedes pueden ver, cuando hablamos de pico, hacemos un símil. De que se sube la curva. Esto en el eje de las X está el tiempo. Y en el eje de las Y la cantidad de pacientes positivos. Como pueden ver, estamos volviendo a subir de manera importante. Y los incrementos, llamo la atención en el cuadro que está a la izquierda de la pantalla. A la derecha de ustedes, los incrementos que se ven de una semana a otra en términos de positividad. En la última semana de este tercer pico, el incremento ha sido del 53% en positividad. O sea, un incremento muy marcado. Esto nos lleva a que la presentación en Bogotá, tanto por inicio de síntomas como de casos diagnosticados, está siendo supremamente alta. Y si ustedes perciben lo que llamamos la pendiente de la curva, esto que vemos allí, encontraremos que es bastante más empinada, bastante más rápida la subida que estamos teniendo acá que la que tuvimos en el primero y segundo pico de la pandemia. Ahora bien, frente a lo que se llama el número efectivo de reproducción, encontramos que también el punto base es cuando se tiene un número de reproducción de uno. En ese caso, decimos que una persona contaminada puede contaminar a otra persona. Por debajo de uno, estamos en un estado de relativo control. Esta es la condición de valle cuando estamos por acá. Pero cuando se sube de uno, o como estamos en este momento, alrededor de 1.4 en la ciudad de Bogotá, se habla de que el nivel de transmisibilidad es muy alto, tanto por casos sintomáticos, que es el caso, como por el otro. ¿Qué queremos destacar con esta transparencia? Este es el tipo de edad que tienen los pacientes actuales. Destaco que estamos trabajando con tasa. Tasa significa la relación que existe entre el número de positivos y la cantidad de personas que tienen esa edad. En el caso de las tasas, en el pico pasado, teníamos una alta presencia de pacientes de 80 y más años. Ustedes ven que tenemos un pico grande acá, entre los 20 y los 40 años, baja un poco y es mucho más alto entre pacientes de 70 y 80 y más años. Eso significa que teníamos una alta tasa de mortalidad, porque estos son los pacientes, recordarán, que más se complican. Esta es, en medio de todo, una buena noticia. En el pico actual, las personas de 80 y más años, proporcionalmente, son menos. Y esto puede deberse, entre otras cosas, al nivel de vacunación que tenemos de esa población en la actualidad en la ciudad de Bogotá. Cuando vemos tasas y casos activos en la ciudad de Bogotá, como lo acostumbramos compartir con todos ustedes a través de Salud Data, volvemos a encontrar entonces que hay una concentración de casos en la zona sur de Suba, fundamentalmente en Rincones y Tibabuye, pero también encontramos situaciones tanto en Bosa, como en Kennedy, como en Ciudad Bolívar. Esto es casos activos dividido por la cantidad de personas, entonces en Suba, como son tantos, se suaviza un poco, pero esta es la situación de casos en este momento. Vamos subiendo, vamos subiendo en cada uno de las localidades. La localidad que más pacientes o casos activos tiene es Usaquén, con 437 casos en la última medida, pero esto viene cambiando de manera importante con el paso de los días. En Candelaria, que tiene muy poquita población, el incremento ha sido muy importante y así como lo ven, esto es porcentaje de cambio entre la semana pasada y esta semana, lo que nos llama entonces la atención de cuáles comunas, cuáles localidades pueden verse afectadas en el futuro inmediato. Dame la siguiente, ahí están todas. La situación en fallecimientos, que es el indicador más duro, afortunadamente en la actualidad tenemos este indicador todavía en unos niveles bastante bajos. Una vez más, si las personas de 80 y más años tienen un buen nivel de inmunización, de vacunación y se presentan menos casos en este grupo de edad, debemos esperar menos fallecidos y es lo que hasta ahora están registrando, pero por supuesto, este es el último indicador que se modifica. En cada pico de la pandemia, lo primero que aumenta es el número de casos positivos, segundo, aumenta la positividad, o sea, el porcentaje de pruebas que resultan positivas en cada 100 pruebas, tercero, aumentan los ingresos a cuidados intensivos y por último, aumentan los fallecimientos. Así está la situación en este momento, primera pico de la pandemia del año pasado, segundo pico, en este caso en materia de fallecimientos, todavía estamos en unos niveles relativamente bajos, pero por supuesto, este es un indicador dolorosísimo que no queremos que suba en ningún momento. Esta es una relación interesante entre la positividad de las muestras y el nivel de movilidad que haya en la ciudad, para dejar de presente que los esfuerzos que hacemos en materia de confinamiento, en materia de quedarnos en casa, definitivamente disminuyen la positividad en las muestras que tomamos y por eso, aun cuando es la última de las medidas, tiene un gran valor aquí y en todas partes del mundo. En el tercer pico de la pandemia, está cambiando un poco la presentación de la enfermedad con respecto a su comportamiento hospitalario. Este era el primer pico y este el segundo pico. ¿De qué hablo? El segundo pico del número de días que pasa entre el inicio de los síntomas y la hospitalización del paciente. El año pasado, las personas llegaban a hospitalización entre los 11 y 15 días de haber iniciado síntomas. En las actuales circunstancias, están llegando antes del quinto día y se pudiera decir que el 80% de las personas que terminan hospitalizadas lo hace antes de cumplir dos semanas de tener la sintomatología. Entonces, ha ido cambiando el perfil del paciente que entra a los servicios de urgencias. Este es nuestro indicador más duro. Este es el corte que hicimos ayer al final del día. En este momento, la ciudad de Bogotá ha crecido importante, importante el esfuerzo de todas las clínicas y hospitales para crecer en número de camas UCI. Llamo su atención, 2.449. En nuestro momento más fuerte del segundo pico, tenía Bogotá 2.448 camas UCI. Ya logramos llegar nuevamente a ese nivel. Y con haber llegado a ese nivel, tenemos una ocupación del 85% en camas UCI total y del 85.9% en camas UCI COVID. Dame la siguiente. 6 de la mañana, 47 minutos. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, haciendo una explicación de cómo ha avanzado Bogotá en las últimas semanas con respecto a esta pandemia y, por supuesto, por qué se toman las medidas que fueron anunciadas el día ayer por la alcaldesa Claudia López. Hay un aumento de la positividad de un 53%, explicaba cómo en el pico pasado los mayores de 80 años estaban de forma más presente afectados. En este pico no están ya, podría deberse, a que se ha avanzado en el proceso de vacunación. La localidad que más casos activos tiene en Bogotá actualmente es Usaquén y tenemos una ocupación de las UCI de un 85.9%. Es la situación en Bogotá.